El presidente Sebastián Piñera tomó la que debe ser la mejor decisión económica y quizás también política de todo su segundo gobierno. Mantener a Mario Marcel como presidente del Banco Central para un nuevo periodo. Esto fue toda una sorpresa, ya que se esperaba que fuera la consejera Rosana Costa, exfuncionaria del gobierno anterior de Piñera, quien fuera la elegida por esta tendencia de que el ejecutivo de turno designe al frente del ente emisor a alguien de su sector. Pero finalmente el mandatario de centro derecha se inclinó por mantener a un presidente vinculado al Partido Socialista. ¿Por qué lo hizo? Bueno, principalmente por dos factores. Primero, porque Mario Marcel hizo un muy buen trabajo frente a los retiros de fondos. Ante toda la presión pública, populista y de la mayoría política, explicó con claridad todos los efectos muy negativos de seguir con esas medidas. Efectos concretos que ya estamos viendo, como la inflación o las alzas en la tasa de interés. Fue totalmente respaldado por el mundo económico y eventualmente puede transformarse en un punto de inflexión en el Senado, donde se suman parlamentarios de oposición que no votarán a favor del cuarto retiro. El segundo factor se relaciona con el primero. Probablemente Mario Marcel sea la persona más indicada por credibilidad, expertiz y fortaleza para defender la autonomía del Banco Central cuando la Convención Constitucional llegue a ese punto. Ahí Marcel deberá hacer lo mismo que ha hecho frente al Congreso, decir cómo funciona realmente el mundo económico. Tengo totalmente internalizado que mi periodo como presidente termina el 11 de diciembre de este año. Después de ello todavía me quedan unos años como consejero. Ni él mismo se lo esperaba y por eso esta noticia sorprendió a varios. Mario Marcel fue renovado en la presidencia del Banco Central por un nuevo periodo, que se extenderá por los cuatro años que le restan como consejero. Creo que esta es una excelente noticia para el país. Va a ser muy bien recibida por la opinión pública y por los mercados. Ha hecho una sabia decisión, no solo porque esta persona ha hecho una excelente gestión en un momento muy difícil, sino que porque al hacerlo ha puesto los intereses del país por encima de los intereses partidarios. Designado por Michelle Bachelet, llegó como consejero al Instituto Emisor en octubre de 2015 para asumir la presidencia del organismo en diciembre del año siguiente y en general mantuvo un perfil bajo hasta que llegó la pandemia. Durante 2020 Marcel y el resto del Consejo lideraron una política monetaria fuertemente expansiva, lo que permitió paliar en parte la crisis económica generada por la emergencia sanitaria. Y fue justamente eso lo reconocido por quien tomó la decisión, el presidente de la República Sebastián Piñera, que lo eligió en reconocimiento a sus valiosas contribuciones a la conducción de la política monetaria y a su aporte a las políticas macroeconómicas y al desarrollo económico del país. Mario Marcelo ha tenido una destacada trayectoria en este periodo en el Banco Central, ha conducido de forma muy responsable la política monetaria y ha ayudado también a sortear la crisis. Además ha puesto puntos importantes de la agenda económica en la discusión pública. Cuestionado por algunos sectores de la oposición al advertir los efectos negativos de los retiros de fondos, el socialista ha elegido con pinzas los emplazamientos que ha respondido, aún cuando hay parlamentarios que le han pedido la renuncia. Cuando uno se preocupa por la inflación, como lo estamos haciendo, como corresponde a nuestro mandato, yo creo que esa es una economía a escala humana. Y es que el estilo del exdirector de presupuesto se basa en el dato. Donde asiste a sus intervenciones son destacadas y lo mismo sucede en cada IPOM. Tanto así que la decisión del mandatario fue valorada en el oficialismo y en la oposición. Es un profesional muy serio, es garantía del rol que cumple de manera autónoma el Banco Central. Técnica y política no son cuestiones opuestas ni dicotómicas. Es una buena señal porque la decisión va más allá de una decisión simplemente partizana o política de corto plazo. El renovado presidente del Central no era la carta que se esperaba para dirigir el Instituto Emisor. La consejera Rosana Costa también sonaba como primera opción, no solo porque es cercana al sector político de Piñera y fue directora de presupuesto en su primer gobierno, también porque era la posibilidad de tener por primera vez a una mujer al mando del Central. El presidente de la República optó por Mario Marcel y considero que el mercado va a recibir muy bien esta decisión, como también hubiese recibido muy bien que el presidente de la República hubiese nombrado a la primera mujer presidenta del banco. Sin necesidad de ser ratificado por el Senado, la renovación de Marcel se conoce justo el día que cumple 62 años. El economista entonces finalizará su periodo como presidente y consejero del Banco Central en octubre de 2025. Antes, eso sí, tendrá otra prueba de fuego, defender la autonomía del ente emisor cuando lo discuta la convención constitucional. Con la designación del gobierno, Mario Marcel seguirá al frente del Banco Central al mismo tiempo de la nueva persona que sea elegida para llegar a la moneda. Por eso, su designación fue comentada por los candidatos presidenciales. Me parece que el presidente del Banco Central ha cumplido un rol serio, responsable a cargo del Banco Central. Creo que es bueno que hayan instituciones que estén por fuera de los tiempos y las presiones políticas. Yo tengo la mejor opinión en ese sentido de la labor técnica que cumplió Mario Marcel en el Banco Central, así que no tengo ningún problema en señalar aquello. Bueno, y si Gabriel Boric le dio su apoyo, totalmente lo contrario hizo Eduardo Artés. Miren su cuenta de Twitter. Rechazo a los retiros en las AFP y campaña del terror económico se paga y bien. Piñera reafirma a Mario Marcel al frente del Banco Central por un nuevo periodo. En el gobierno patriótico popular de Eduardo Artés, Mario Marcel quedaría cesante. Esa es la reacción, por lo menos, del candidato. Vamos a ver ahora otras cuentas de Twitter de economistas destacados del mercado. Partimos con lo que comentó el economista jefe de Escocha, Jorge Celaive, donde él sí destaca a Mario Marcel. Se renueva a Mario Marcel como presidente del Banco Central. Excelente gesto hacia el rompimiento de los ciclos políticos en órganos autónomos. Lo que yo les decía, se esperaba que fuera Rosana Costa del sector político de Sebastián Piñera quien fuera la elegida para dirigir el Banco Central, además de que sea la primera mujer. Sin embargo, como dice Jorge Celaive, se privilegia la técnica sobre la política partidista, lo que tanto hace falta en lo reciente en Chile. Ahora vamos a ver el tuit del ex superintendente de bancos y que estuvo trabajando en la campaña de Ignacio Briones. Me refiero a Rafael Berguán, que también destacó con bastante simpleza la designación de Mario Marcel, diciendo que es una buena noticia. Bueno, como lo comenté al comienzo, puede ser que las advertencias del presidente del Banco Central en el Congreso convenzan a algunos senadores de no apoyar el cuarto retiro de fondos. Uno que ya lo dijo públicamente, acá en CNN Chile, fue el socialista Carlos Montes. En la siguiente nota vemos cómo está el programa en esta discusión de la Cámara Alta. Tras una semana de despliegue territorial del Congreso, este lunes se retomará la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales en la Comisión de Constitución del Senado. Los ojos siguen puestos en si estarán o no los votos para aprobarlo. Se requieren 26, y si en algún momento desde la oposición aseguraron que sí estaban, el panorama ha cambiado. A mí no me gusta y a mí me es muy difícil llegar a votarlo a favor, y lo he dicho una y otra vez por todo lo que implica. Pero estamos en una discusión y buscando alternativas, buscando soluciones. Yo no estoy por votar a favor el cuarto retiro. Esta definición generó opiniones divididas dentro del Congreso, ya que podría complicar el apoyo necesario. Me alegra ver que el senador socialista Carlos Montes también está en desacuerdo con este cuarto retiro porque nada lo justifica. Ya son centenares los expertos que dicen que esta es una muy mala medida. Confío en que el senador Carlos Montes está en un proceso y esperemos el final de ese proceso. Hemos luchado junto a Montes en muchas batallas, hemos agregado juntos, y creo que hoy el resultado final no puede ser sino estar junto a la ciudadanía. Por otro lado están quienes apuntan a factores externos que estarían incidiendo en los cambios de postura. Hay un lobby extraordinario de las aseguradoras y las AFP. Yo llamo a mis colegas parlamentarias y parlamentarios a que veamos la realidad de la gente y no los intereses de la industria de las pensiones. Nosotros queremos una economía al servicio de la salud y no al contrario, ese fue el error que cometió este gobierno. Por eso yo espero que podamos hacer todas las modificaciones al que haber hecho retiro para privilegiando la salud y la vida de las personas podamos mejorarlo y que permita que al menos todos los senadores y senadoras de la oposición puedan votar a favor. Por ahora la duda seguirá en pie. Según el cronograma esperado, el próximo miércoles se debería votar en general en la Comisión de Constitución y posteriormente la primera semana de noviembre el proyecto del cuarto retiro de fondos de las AFP debería votarse en la Sala del Senado. Vemos ahora una información que surgió este viernes en la tarde. PWC, ex Price Waterhouse Coopers, informó que ofrecerá 47 millones de dólares a las distintas partes que ejercieron acciones legales en su contra por el caso La Polar. Recordemos que PWC era auditor externo de La Polar cuando surgió el caso de las repactaciones unilaterales. ¿Qué fue lo que dijo el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero? PWC ofrecerá 38.520 millones de pesos a repartir entre las AFP, Provida, Capital, Cuprum, Habitat y Plan Vital además de la Administradora Moneda Asset Management y también a otros actores interesados y que hayan entablado acciones contra PWC como pueden ser accionistas minoritarios. ¿Cuál es la idea de esto? Ofrecer este dinero para que se desistan de las acciones legales en su contra. Así de simple. Ya hay algunos fallos de la Corte Suprema, por ejemplo, favorables a AFP Capital y Provida y que obligan a pagar a PWC más o menos el doble de lo que está ofreciendo y hay otras acciones legales en curso. En resumen, ¿cuál es la idea? Que PWC ofrece a todas las partes 47 millones de dólares para que todas desistan de las acciones legales y pone ahí en el hecho esencial que esto solamente se cumplirá si es que todos están interesados, no solamente algunas de las partes. Cambiamos de tema y les cuento que lamentablemente todavía falta recuperar 481.000 empleos femeninos para alcanzar los niveles prepandemia. Así lo asegura un estudio que está desarrollando CLAPES-UC. Esto equivale al 56% de todos los trabajos que aún no se recuperan en Chile, más o menos 860.000. De acuerdo a los datos recabados de manera preliminar, la situación en el resto de los países latinoamericanos es similar, siendo Perú el que está más crítico. El estudio también da una serie de recomendaciones para fomentar el empleo femenino, como profundizar el teletrabajo, destrabar la tramitación de la ley de Salas Cuna y la creación de servicios públicos de calidad para el cuidado de menores y personas dependientes. Además, el Banco Central expuso los datos de un estudio cualitativo en que cuentan las razones familiares como las principales para explicar la inactividad en las mujeres. Asimismo, se develaron dificultades para la reincorporación de las mujeres a la fuerza laboral y se advirtió que retrasos en este proceso van a afectar la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces, este estudio nos permitió visualizar que no necesariamente todas las mujeres van a volver y no necesariamente todas las mujeres van a volver de la misma manera que lo hacían antes. ¿Cuánto es cada grupo de eso? ¿Cuántas mujeres quieren volver definitivamente? ¿Cuántas mujeres van a volver a tiempo parcial? ¿Cuántas mujeres definitivamente no quieren volver? Ya sea porque no tienen las condiciones o también porque cambiaron sus prioridades a partir de la pandemia. Pero ¿cuántas mujeres están en cada uno de estos grupos? Yo creo que es un desafío importante para nosotros, quizás como banco o como la sociedad, ver cuánto es cada uno de estos grupos. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso tendremos un segmento de emprendimiento. Por ejemplo, les contaremos cómo está creciendo un mercado que a muchos les debe gustar, de producción local de jean. Ya volvemos acá en Agenda Económica. Distintos informes indican que la pandemia hizo que en Chile se consuma más alcohol, especialmente durante las cuarentenas. Un destilado que está de moda es el gin, cuyas ventas han subido fuertemente en los últimos años. Esto llevó a que muchos emprendedores se fijaran en este producto para expandir la oferta local. Cae la noche y con el desconfinamiento aumentan las reuniones sociales y también el consumo de alcohol. De ellos, un trago que ya no puede faltar en las fiestas chilenas es el gin, un destilado que se ha posicionado con fuerza en el país debido a la alta preferencia de los consumidores. Negocio en el que Cristóbal decidió aventurarse y en plena pandemia comenzó a hacer gin chileno. Este fue un proyecto que partió en pandemia. La verdad es que fue un minuto que a todos nos golpeó. Éramos grandes tomadores de gin y nos dio la locura de hacer nuestro propio gin. Partimos básicamente haciendo muchas pruebas para hacer un gin que nos agradara a todos y de eso sale noveno gin. Las primeras 400 botellas de noveno gin se vendieron en menos de dos semanas. Cifras que van de la mano con el aumento del consumo de este alcohol, el cual creció cerca de 70% en los últimos años. Chile en sí tiene mucho gin que se produce mucho a nivel nacional, sobre todo en el sur de Chile. Y creo que es un boom demasiado fuerte y viene muy en grande. Siempre tratamos de potenciar las pymes, todo lo que tiene que ver con el producto nacional, así que me parece fantástico que Noveno Gin esté acá lanzando su producto. A mí personalmente me encanta el gin, siempre lo he consumido y siempre cuando pensamos en gin, pensamos en gin de Europa, de Estados Unidos, pero es bueno poder ahora tener una opción nacional. Y no es solo una opción, ya que son más de 20 las marcas nacionales que están produciendo con ingredientes locales y únicos. Tal es el caso de Destilados Quintal, quienes ya han fabricado más de 33.000 botellas de este licor que tiene el sello de realzar las hierbas nativas chilenas a un precio justo. Yo creo que el gin chileno llegó para quedarse. Hoy día estamos viviendo especialmente una explosión de la categoría. Estamos desarrollándonos creativamente, estamos liderando un movimiento que va a enorgullecer a Chile. Yo estoy segura que nos va a pasar lo mismo que nos pasa con el vino. Boom del gin chileno que se posiciona debido a la alta preferencia de los consumidores, proyectando crecimientos superiores a cualquier otra categoría de destilados y que lo vuelve el trago de moda, donde el favorito es el gin tonic. Para tomar un buen gin tonic, una cáscara de pomelo o una cáscara de naranja, gin y una tónica que esté muy fría. Ahora el gin chileno busca expandirse al mercado extranjero y para contar con altos estándares en la destilación del licor, los emprendedores nacionales formaron la Asociación de Gines Chilenos. Agrupación de la cual forma parte Gin Pajarillo, que ubicados en pleno barrio Flanking, destinan gin con materias primas compradas a productores locales. Nosotros hicimos una asociación de gines chilenos donde hay metidas por lo menos 15 marcas y nos están pidiendo exportar a Canadá, a Uruguay, a Inglaterra. O sea, el mundo nos está mirando ya. ¿Cachai? Y tenemos la ventaja de que nos ven como buenos productores de vino, buenos productores de pisco, entonces hay como un espacio ya ganado ahí. Un espacio que ya está ganado en la coctelería chilena con productos de alta calidad enfocados a consumidores cada vez más exigentes. La crisis climática y la tecnología han impulsado la innovación de ideas más verdes en nuestro país. Queremos conocer cuáles son algunas de las startups que buscan impactar a nivel medioambiental en nuestro país. Los detalles en la nota que preparó Nicole Berner. Las energías limpias se han tomado la agenda en nuestro país. Eólica, solar o hidrógeno verde se han vuelto protagonistas debido al cambio climático, desplazando así a las plantas a carbón. Pero, ¿cómo podemos saber cuánta energía generan para optimizar su uso? Sandcast es una startup chilena que da respuesta a esta pregunta. A través del uso de la inteligencia artificial predice la generación de energía en plantas solares y eólicas con un margen de error cercano al 2%. Además de hacer un mantenimiento predictivo el que permite saber cuándo y cuántas veces deben limpiar los paneles para mejorar los costos de los siete clientes que manejan. Es un servicio totalmente remoto. No necesitamos instalar sensores sino que nos conectamos a los que ya existen, a los que tengan el cliente. Gracias a eso ya estamos en tres pilotos en México trabajando remoto desde Chile. Un producto biodegradable siempre tiene valor agregado. Así lo pensó una pareja de chilenos que vive hace años en México y que en 2020 comenzaron con biotisho. Son servilletas hechas en base a bambú y envueltas en bolsas compostables que en vez de botarse sirven de abono para plantar. Ya está presente en el retail azteca y en julio de este año llegaron a nuestro país con una distribución en una de las grandes cadenas de supermercados. Nuestros planes son instalar una planta el primer trimestre del 2022 en Chile, otra planta el primer trimestre del 2022 en Estados Unidos y en México seguir creciendo y entrar en un par de cadenas más. Otra de las startups que busca contribuir al medio ambiente es Fish Extent. Se trata de un film comestible que recubre el salmón y que permite aumentar su vida útil en 60%, beneficiando el transporte durante los envíos internacionales y que dure más en el refrigerador. Con ingredientes naturales esta capa protectora no afecta el sabor ni el color. Gracias al apoyo de Havtech Chile esta tecnología llegará al mercado el próximo año y no descartan expandirse a otros productos marinos incluso a la carne y el pollo. Levantar financiamiento para poder escalar nuestro producto desde la escala laboratorio a escala piloto y escala industrial para también hacer pruebas de campo a gran escala con salmoneras de exportación. El primer mercado que estamos trabajando es el del salmón de exportación desde Chile para luego también ir al mercado de salmón de otras partes del mundo. Ingenio, tecnología y perseverancia son la mezcla perfecta para el avance en el desarrollo de las startups. Chile vive por un momento clave en innovación. La expansión y mayor valorización de los principales emprendimientos han marcado este 2021 el que será considerado sin lugar a dudas como el año del boom de las startups. En Agenda Económica ya hemos dejado algo de lado mostrarles emprendimientos e innovaciones en la contingencia política está demasiado fuerte pero nuestro compromiso es volver a mostrarlos porque ahí está el futuro de nuestro país el futuro económico el futuro también de vida de nosotros los chilenos. Terminamos la semana acá en el programa sigan con nosotros acá en CNN Chile. ¡Gracias!